No van a jugar al basque porque hay un presupuesto, hay una negociación intensa, ¿no? Sí, tenemos una agenda esta semana, Fede, anota. Vamos a empezar por orden lo que empieza a pasar a partir de mañana. En principio, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo que va a ser clave en estos próximos días es lo que el gobierno pueda comunicar que pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional por el lado de la política monetaria. Es decir, el manejo, el control, la intervención del mercado cambiario o no, que es lo que pretendía el Fondo Monetario originalmente. Y por otro lado, dicho sea de paso mañana, hay una reunión muy importante de Comité Ejecutivo del Banco Central donde se define la tasa de interés. ¿Te acordás que en la anterior, el mes pasado, se decidió elevar esa tasa de interés, tasa de interés de referencia que hoy está en el 60%, que será una gran noticia o un premio para aquel que tiene un ahorro en pesos, pero la contracara es aquel que necesita fondearse, es decir, sacar un préstamo o hacer un descuento con cheques, las empresas y demás están con tasas altísimas. Mañana la apuesta del mercado es a que otra vez se renueva esta tasa de interés, se va a mantener en el 60%. Y además, como mencionábamos antes, se abre una licitación de deuda en dólares que podría morigerar un poco la demanda de divisas en efectivo. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Sí, sí. Esto es por martes y el miércoles, ahí lo tenés al ladito tuyo, clave para conocer cuál fue la inflación de agosto, conocer el dato del INDEC, los privados apostaron por un rendimiento de los precios que osciló por detrás de la devaluación y que ubican en torno al 4% al índice de precios al consumidor del mes de agosto. El presidente Macri ya lo tiene, me parece, ¿no? Le pasan unos días, unas horas antes. Un preliminar que después se ajusta y puede disminuir o cambiar para arriba o para abajo apenas unas milésimas, estaría en torno al 4% ese número, con lo cual... La más alta del año, Marce. Y estaríamos hablando de una inflación, lo que va del año acumulada, cercana al 24%, sería la inflación más alta, sin tener en cuenta que algunos economistas ya adelantan que tal vez sea septiembre el mes de mayor inflación del año. Y por último, el viernes, el gobierno espera poder mandar a diputados el presupuesto, pero para eso también mañana hay una reunión clave entre gobernadores que van a tener la posibilidad de reunirse cara a cara con el presidente Mauricio Macri y las últimas negociaciones darse entre mañana y pasado para poder cerrar los números y presentar los viernes. A ver, claro, una cosa es a nivel político, ¿no?, que pesan mucho. Sin embargo, a nivel fino económico, pareciera, por lo menos por lo que dijo Rogelio Frigerio la semana pasada, que hubo acercamientos, hubo por lo menos cierto consenso con los ministros de Hacienda o secretarios de Hacienda de las provincias para consensuar un número. Sí, el punto es el recorte, sobre todo, del fondo sojero, ese que se destinaba a las provincias y ahora ya no se destina más, más el trapazo de subsidios, por ejemplo, al transporte o a la energía eléctrica, que implicaba un recorte para los ingresos de las provincias en relación al presupuesto anterior, de unos 100.000 millones de dólares. Perdón, 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos es un número importante. Es un número importante, sí. Pero podría achicarse a la mitad de ese recorte a 50.000 millones de pesos si se ponen de acuerdo en algo que propusieron los gobernadores. Y adivina qué es. A ver, ¿qué? Subir impuestos y mantener algunos que se había prometido vía reforma tributaria que se iban a quitar. Esos impuestos que se suben en forma transitoria y duran para siempre, ¿no? Léase el impuesto al cheque que persiste, pese a que nos habían prometido que tal vez esto de que fuese a cuenta de ganancias iba a dejarlo en algún momento caducado a este impuesto. Bueno, lamentablemente una de las opciones es esa. También mantener las alicueltas de ingresos brutos, en principio no subirlas, pero sí mantenerlas, cuando se había pedido a las distintas gobernaciones que se hiciera otro esfuerzo por bajarlas este año, el año que viene. Y también hay que decir que algunos impuestos locales del estilo sellos, o inmobiliarios que podrían tener otra vez una fuerte suba. Bueno, agenda completa para toda la semana, vamos a entretenernos. Sí, agenda económica y política. Gracias, Marce. A vos. Pausa. Gracias, Marce.